Ayer pensé decirte adiós y me faltó valor Y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decirte adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color? Y a tu lecho calor ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color? Y a tu lecho calor ¿Quién te hará el amor? Música ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón Música ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón Música ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? Música ¿Quién la hará sonar? Música ¿Quién la hará sonar? Música Cuando no esté yo ¿Quién dará tu casa color? Y a tu lecho calor ¿Quién te hará el amor? Música 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 ¡Suscríbete al canal!